Perréame un rato, ponmela bien dura, quiero entrar en ese coño húmedo sucia, escucha la música, como te digo puta, como te digo puta, me odian, me quieren, me aman, todo lo que tú quieras, solo quiero que follemos, yo sí que te amo, por ti yo muero, colócate en mi cámara y la déjate de fuego, grita cuando se la meto, se la dejo dentro, le escupo dentro, le paso mi lengua desde el grito hasta el culo, movimiento que repito, cómete mi polla, ocupa tu garganta, saliva por la barbilla, salta el gantra, no hay otra cosa más que sexo, pollo como el pop, no sé cómo tú haces, le meto un dedo, dos, luego tres, mételo en la mano, creo que no voy a poder, quiero que me veas con el arnés, puta estoy a cien, tú eres puta, yo lo sé, GFW, nos están batiendo en Sevilla como te, GFW, GFW, nos estamos haciendo en Valencia como es, GFW, GFW, nos estamos haciendo en Sevilla como es, GFW, 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 nos estamos haciendo en Valencia como es, GFW. GFW, 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 nos vamos.